¿Qué tal amigos? Les debí a mi comentario respecto a mi viaje a Costa Rica al principio del 2018. Como invariablemente me sucede, no supe mucho ni muy bien cómo fui a dar a ese interesante y mágico país. Pero insisto, Dios me lleva de la mano y me ha puesto a compartir el pan y el vino y la sal con buenos amigos, con gente buena, colocándome en esquinas diferentes de un planeta que me encantaría conocer en su totalidad, pero para lo cual ya ahora lo dijeron, no me alcanzará la vida. Pero mientras llega el momento final, sigo disfrutando con ustedes de mis aventuras. Costa Rica es selva, montaña, sol, muy buena temperatura y un mar francamente colosal. La marea y el clima de por allá resguardan bosques frondosos en donde hay todo tipo de animales que tienen en esa parte de América Central, quizá uno de sus últimos refugios templados para reproducirse a sus anchas. En Costa Rica la gente habla con un acento muy lindo que nace de su personalidad abierta y hospitalaria. Conocí varias de sus ciudades y centros turísticos que recomiendo y que muchos de ustedes deberían visitar. Como ellos mismos, los costarricenses, te dicen cuando te saludan, Costa Rica es pura vida. Pura vida, amigos. Nos vemos muy pronto en algún país, en algún continente, en alguna carretera o en algún bar pequeño, reflexionando de nuevo sobre las novedades que acontecen en nuestro avión llamado Planeta Tierra. En la edición, Roberto Valentín, Buena Ochoa. Yo soy Félix Castillo. Pura vida, amigos. blan Eyes ven conmigo y es blan 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 Esto se siente bien